¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 366 del manga de Boku no Hero Academia. Y madre mía, este es uno de los capítulos más espectaculares en mucho tiempo, ya que finalmente vemos la reacción de Deku ante toda la masacre que realizó Shigaraki. Además de ver uno de los modos más espectaculares que habíamos visto, así es, el regreso del modo Berserk. Aunque a final de cuentas veremos una nueva transformación por parte de Deku, sencillamente espectacular. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando de todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 366 está titulado Deku vs All for One. Así es, dando inicio a una de las batallas más esperadas dentro de Boku no Hero Academia. Pero bueno, de primera instancia, esta semana Boku no Hero se quedó con la portada de la revista, lo cual es excepcional. Además de también tener una página a color, donde se nos muestra la gran mayoría de personajes de la clase 1A. Aunque también se encuentran algunos villanos y héroes profesionales. Honestamente, no sé si esta imagen podrá tener relevancia en el futuro. Pero bueno, ahora sí vamos directamente con el episodio, ya que de primera instancia se nos da la explicación completa de cómo fue que Deku llegó al campo de batalla, ya que anteriormente solo vimos la llegada de este. En este momento, observamos cómo aquellos puntos que Deku observó a la distancia eran los jets que acompañaban a Star and Stripes. De esta manera, debido a que ellos se encargaran de llevar a Deku al campo de batalla, este solo puede agradecerles. Ellos confirman que su tarea principal era cuidar el espacio aéreo de la UA, pero debido a la situación con Deku tuvieron que dejar su puesto para ir a ayudarlo. La verdad es que creo que esta mención podría ser muy importante, ya que creo que en un futuro Shigaraki va a ser ayudado por alguien para desactivar el quirk de Monoma. Y es posible que gracias a que dejaron desprotegida la UA por tanto tiempo, alguien logrará realizar un ataque. Pero bueno, esto ya lo veremos después, ya que por otro lado también estos tipos nos dicen que habían recibido la orden de retirarse. Ya que como sabemos, Estados Unidos en este punto no quiere tener nada que ver con la guerra, debido a que ya perdió a su heroína más poderosa, por lo que no quiere seguir teniendo pérdidas. Pero a pesar de estas órdenes, los pilotos decidieron quedarse, ya que su hermana decidió apostarlo todo por Deku. Además de que All Might le ha confiado su poder, es por eso que lo único que pueden hacer ellos es también confiarle todo a Deku. De esta manera, ellos se determinan a mostrar el camino para Deku para que pueda acabar con el mayor villano que jamás haya existido, de una vez por todas. La verdad es que esto suena impresionante, pero es verdad. Uno de los villanos más poderosos e increíbles tendrá que ser derrotado por un estudiante de preparatoria. Una verdadera locura, pero así son las cosas. De esta manera, ahora sí regresamos al escenario principal donde Deku acababa de atacar con todo lo que tenía a Shigaraki. Dejándole un daño bastante considerable con su Smash, al grado de que el propio Shigaraki reconoce que es mucho más fuerte que antes. La verdad es que en este punto ya no estoy tan seguro cuánto es el control que tiene Deku con respecto al One for All, aunque recordemos que ya estaba realizando ataques al 100% sin tanto problema. Además de que como sabemos, a la hora de hablar de Shigaraki, Deku no tendría por qué contenerse. De hecho, el propio Shigaraki se da cuenta de que hay un extraño brillo alrededor de Deku, siendo parecido al Quirk del tercer portador, es decir, el mismísimo Fajin. Obviamente esto nos confirma que el ataque de Deku es una combinación del One for All con el Fajin, muy probablemente usado cerca del 100% como para que pueda causarle este daño tan grave a Shigaraki. Pero bueno, también esto es muy interesante, ya que como recordaremos, All for One fue el que acabó con todos los portadores del One for All, por lo que es lógico que tenga sus memorias. Algo que quiero aclarar es que algunos están olvidando de que All for One ha combinado su conciencia con Shigaraki, es decir, en este punto es básicamente Shigarafo. Pero de cierta manera pareciera ser que la conciencia de All for One es la que se mantiene dominando sobre este cuerpo, a pesar de que supuestamente Shigaraki también se haya combinado. Ya que vi que algunos mencionaban por qué All for One, es decir, el que pelea contra Endemort, quiere sacrificarse por este cuerpo, y eso es debido a que este ya es el cuerpo principal de All for One, el otro básicamente es una reserva o una copia, el cuerpo original del villano más grande es este. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí regresamos con el capítulo, ya que sin duda alguna el ataque de Deku ha sido catastrófico, lanzando a Shigarafo lo más lejos posible, al grado de que impacta con las barreras que tiene la UA, causa un enorme daño eléctrico. De esta manera observamos como Deku se disculpa por haber llegado tarde, pero esto debido a que no se había percatado completamente de lo que había ocurrido en el campo de batalla, ya que al notar todo esto su reacción es tremenda, observando como entra en shock al ver a todos ahí acabados, además de enfocarse principalmente en Bakugo. Algo que me llama la atención es que a pesar de que sí parece preocupado por Bakugo, hace un principal énfasis en la tarjeta de All Might. La verdad es que a mi parecer a Deku le preocupa que una tarjeta tan importante se haya manchado de sangre. Como sabemos Deku es completamente fan de este tipo de cosas, e incluso algunos mencionan que le robó su póster a Sir Night Eye, por lo que supongo que también quería quedarse con la tarjeta de Bakugo. Lamentablemente ella manchada pierde su valor de colección. No, pero bueno, ya dejando las bromas, la verdad es que sí me causó mucha risa el enfoque de Deku hacia la tarjeta. Por otro lado, también observamos que Bessins es de los pocos que siguen conscientes ante este poderoso enemigo, mientras que el resto están prácticamente acabados. La verdad es que el rostro de Deku nos describe todos sus sentimientos. La culpa, la impotencia por no haber estado ahí corroe todo su cuerpo. Y para complicar más las cosas, observamos como Shigarafo aparece para decir cuál es tu excusa por llegar tarde a la fiesta. O cierto, Toga te mantuvo ocupado, ¿verdad? ¿Por qué no dices algo como no había nada que pudiera hacer? O tal vez el plan no salió como esperábamos. ¿Por qué no intentas huir de tu responsabilidad, como todos aquí? Obviamente esta situación es muy interesante, ya que Shigarafo sabe de la responsabilidad y la culpa que Deku debe sentir. Es por eso que intenta avivar esta flama. Y es aquí donde se nos muestra una vez más que All for One sigue controlando en gran parte este cuerpo. Como hemos visto en múltiples combates, una de las tácticas principales de All for One es hacer que su rival pierda el control, ya que cuando alguien pierde el control es mucho más fácil de acabar. De hecho en ese momento, después de las palabras de Shigarafo, observamos como Deku comienza a explotar y al parecer tomar aquella forma berser que vimos en la guerra anterior. De esta manera observamos como Shigarafo sonríe, ya que menciona que en este estado de furia, sus movimientos son apresurados y predecibles, por lo que con un buen contraataque podría romper su columna en dos partes y dejarlo fuera de combate sin tanto problema. De esta manera cuando todo parecía perdido, ya que Shigarafo tenía absoluta ventaja, observamos la aparición de Mirio, el cual le dice que sabe exactamente cómo se siente, ya que él tampoco puede perdonarse por haber dejado que todo esto ocurriera. Pero eso es exactamente lo que Shigarafo quiere, gritándole a Deku que todo va a salir bien y que nadie ha muerto todavía, ya que en este momento Headshot está salvando la vida de Bakugo desde adentro, por lo que está seguro que va a lograrlo. Es por eso que tienen que seguir luchando ya que todavía no han perdido nada, gritándole que no debe rendirse. Y bueno a pesar de que las palabras de Mirio son inspiradoras, sabemos que lo que le dice no es totalmente verdad, ya que por lo que sabemos a pesar de que Bakugo si va a sobrevivir, el sacrificio de Headshot no va a ser borrado, es decir una muerte si está segura y todo esto será responsabilidad de Deku a final de cuentas, o al menos él cargará con la culpa. Pero obviamente Mirio no tiene que revelar todo lo que está ocurriendo, tiene que tratar de calmar a Deku y es por eso que no le explica la situación al 100%. Ante estos comentarios Shigarafo solo tiene que decir que a eso se le llama escapismo, cuando hace esas afirmaciones tan idealistas. Pero de cualquier forma Mirio menciona que ellos son héroes, y quien convertirá los ideales en realidad si los héroes no son optimistas. Es en este punto donde Deku comienza a recordar algunos personajes que le han dicho algo similar, en primera instancia All Might mencionando que ilusionarse está bien, ya que después de todo en ese trabajo pones tu vida en riesgo para hacer realidad tus ideales. También recuerda las palabras de los pilotos que le dijeron que su hermana decidió apostarlo todo por él, y obviamente no puede desperdiciar esta oportunidad que le han dado. Además, además de que también recuerda al quinto portador del One for All, que le dice que está bien estar enojado, pero lo importante es mantener sus emociones bajo control. Es en ese momento donde vemos que Deku finalmente logra recapacitar, diciéndole a Mirio que lo lamenta. A pesar de eso, Mirio menciona que las disculpas pueden esperar para cuando el trabajo esté terminado. De esta manera, ahora sí regresando con Deku, este le dice All for One, Shigaraki sigue ahí, mencionándonos que ha logrado mantener su ira bajo control, y mostrándonos un escenario completamente espectacular, ya que Deku ha adquirido una forma que nunca antes habíamos visto, lo que a mi parecer representa la explosión de todos los quirks de Deku al mismo tiempo. Como recordaremos, en la batalla contra Lady Nagan, Deku lograba utilizar de 3 a 4 quirks al mismo tiempo, pero no tenía la capacidad de manipularlos todos. Al parecer, en este punto ha logrado romper esa brecha, y finalmente puede manipular todos sus quirks sin ningún problema, lo cual le va a dar un poder bestial. Y bueno, creo que en este punto se viene una batalla sin precedentes. A mi parecer, la ventaja absoluta será para Deku, ya que como sabemos, en este punto Shigarafo ha acumulado muchísimo daño, y está atrapado sin quirks. Mientras que Deku tiene una potencia abismal, gracias al One for All y al Fallin, también detección de peligro le va a ayudar muchísimo, además de que el látigo negro tiene múltiples aplicaciones. Incluso en este punto pareciera tener una especie de garras de Wolverine. La verdad es que la batalla que se viene va a ser tremenda, y creo que va a ser una completa masacre para Shigaraki. Como lo mencioné, tal vez debido a que el espacio aéreo no estaba seguro porque los jets se retiraron, de alguna manera alguien podría ayudar a Shigaraki, sobre todo para derribar a Monoma, y que de esta manera tengamos una batalla final al máximo poder. Es decir, Shigaraki desbloqueando todos sus quirks contra este Deku. Creo que en ese punto, la única manera que tendrá Deku para enfrentar a Shigaraki será con el quirk del segundo portador, el cual al parecer tiene una potencia inigualable. Por otro lado, me llama la atención la pregunta que hace Deku, el hecho de que si Shigaraki sigue ahí. Ya que como sabemos, la intención de Deku todo este tiempo fue intentar salvar a Shigaraki. Y bueno, al parecer no va a dejar de intentarlo todavía. Obviamente, como sabemos, Tenko Shimura todavía sigue dentro de su conciencia, por lo que técnicamente es factible salvarlo. Y ya veremos cómo es que Deku desarrolla toda esta situación. Por otro lado, me extraña mucho que la batalla principal vaya a comenzar en este punto, siendo que todavía faltan muchos escenarios por iniciar y resolver. Por lo que a mi parecer, es muy probable que en determinado momento de esta pelea, simplemente se deje de lado para observar los otros campos de batalla. Ya que también serán bastante importantes. Pero bueno, veremos cómo Horikoshi decide tomar esta situación. Y ahora sí, hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Lestadal Mora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!